¿Qué pasó? Raúl. ¿Y ahora qué hizo? ¿Qué hizo? No sé si contarte lo que hizo. Pero ¿sabes lo que hizo? En realidad no sé qué hizo. Bueno, salió de la caja de una lavadora. Así como la visa. ¡Ah, calato! ¿Cómo? No, sobrina, en realidad no podemos estar hablando de estos temas delante. A ver, chú, 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 chú. La Grecia es muy pequeña para escuchar todas estas cosas. ¡Pero ese hombre es un degenerado! Es un tonto, es un sonso. Porque solo un sonso puede hacerle caso a las ideas... ...degeneradas de Miguel Ignacio. Tranquila, Char. Aquí está la tele. Yo te voy a ayudar con tu problema. Disculpa que te lo diga, Charo, pero a veces eres tan tonta. Ay, doña Nelly, lo que le ha contado Teresa es... ¡Por Dios, Charo! Hablas como si yo estuviese inventando. A ver, ¿quién se emocionó cuando le regalaron una olla arrocera? Yo. ¿Quién se emocionaba en doble cada vez que le daban un nuevo regalo? Yo. ¿Quién le dio a entender al platanazo que regalando una lavadora sacaría si el huracán que llevas dentro? ¡Ay, yo! Ay, Charo, por Dios. Por un abrigo de visón, un collar de diamantes, lo entiendo. Pero por un electrodoméstico, por favor. Ahora, las mujeres nunca tenemos la culpa de nada. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ajá. Tenemos que darle una lección al Raúl. Así es. Y qué mejor lección, terminando para siempre con ese noviajo. Ah, pero yo no voy a terminar con Raúl por esto. Claro que sí, hija. Debe determinar y vivir tranquila y sola en esta casa. Doña Nelly, pensé que había aceptado mi matrimonio con Raúl. ¿Y tú crees que yo voy a desaprovechar una oportunidad como esta? No, 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 no. No, no quise decir eso. No te cases, hija. Hay asuntos solucionados. Sí. Con el Raúl. Ya se lo dije. Y yo voy a ti. Bueno, no me parece. Yo creo que deberíamos dejar las cosas ahí y punto. Chuchuchuchu, Charo. El platanazo se merece una lección. Y se la vamos a dar. Así es. ¿Ya me van a contar qué es lo que pasó? No. Charo. Charo, debe ser Charo. Seguro que lo pensó bien y ha regresado. Charo, ¿no se arrajó? Así te quería encontrar, Raúl Diezmil. Por lo menos deberías dejar que me cambie. ¿Pero qué tenías en la cabeza? Yo, yo... ¡Mírate! Estás hecho un estropajo. Pero, Tere, yo pensé que Charo iba... ¡Dios, Raúl! ¿Cómo se te ocurre hacerle una bromita así a la Charo? Pero a ella le gustaron los electrodomésticos. ¿Qué creías? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Le regalas un microbanda? ¡Sas! ¡Se iba a lanzar a tus brazos! Una lavadora. Bueno, una lavadora, lo que sea. Es la Charo. Ella nunca tomó la iniciativa. Bueno, casi podríamos decir que lo estaba haciendo en cierta manera. Tereo, yo conozco muy bien a mi cuñada. Ella apaga la luz del cuarto para que el espejo no la vea. Es súper pudorosa. ¿Qué te costaba esperar una semana? Nueve días. ¡Nueve días! ¡Y seis horas! ¡Nueve días y seis horas! ¡El tiempo que sea! ¡Ya fue! ¿Cómo? ¿Cómo que ya fue? ¿Qué quiere decir con eso, Teresa? Ya fue, Raúl. ¡La fregaste! ¿Cómo que la fregué? ¿Eso quiere decir que Charo ya no se quiere casar conmigo? ¿Sí? La Charo no quiere saber absolutamente nada de ti. ¡No! ¡No! ¡No, Charo! ¡No, Charo! ¡Por favor, no! ¡Dereza, tienes que casar! ¡Por favor! ¡Yo solo quería dar una sorpresa! ¡Yo solo quería decir! ¡No! ¡No! ¡No, Charo! ¡Por favor! ¡Por favor, Charo! ¡No me dejes! ¿Eso no es lo que me querías que supiera? Ay, hijita, es que me daba tanta vergüenza. ¿Qué pasa? Ay, mamá, perdóname, pero es que me imagino a Raúl todo calato saliendo de una lavadora. A mí no me parece nada gracioso, Grace. Ay, mamá, por favor, ¿cómo no te reíste? Estaba calato. ¡Gracias! Como un enchufe, en serio. Encima bailaba así, todo coqueto. ¿Qué se habrá creído? Ya, ya, ya. Basta, basta. Bueno, para ti es fácil reírte, hijita, porque solo lo estás imaginando. Imagínate, yo llego a la casa, veo una caja enorme con una lavadora feliz. Sí, voy a abrirla, la hablo y ¡fuah! Sale Raúl. Sale Raúl medio calato con un cable en la cintura, bailando así. Sí, me lo imagino todo platanazo saliendo de la caja diciendo, soy tu lavadora. No, soy tu Raúl diez mil, me dijo. Soy el electrodoméstico que lava, procesa y pica. No, ¿cómo no te reíste en su cara, mamá? Encima creía que era lo más sexy del mundo. No. Ay, así es de tonto. Mi platanazo. ¿Cómo te puedes molestar conmigo? Entiendo. Grace, ven. Es que él pensaba... ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que pensaba? Mamá es Raúl. Siempre va a ser tontería solo para verte feliz. Sí, ¿no? Ay, yo no puedo más. Ay, hace mucho que no. Hace tiempo no me reía tanto. Sí, es verdad. Por lo menos eso le tengo que agradecer a Raúl. Ya, llámalo. Dile que venga con su enchufe. No. Estoy molesta con él, recuérdalo. Mamá. No, Grace, todavía no. Pero, perdón, a lo tanto te ha molestado. Bueno, en realidad yo me reiría en su cara, pero... Ay, deja que la Tere no se enfasea un poquito. Déjalo, déjalo. Ay, qué mierda. Qué suena. Debiste pensarlo mejor antes de ponerte ese enchufito. Tienes que hablar con ella, Tere, por favor. No sé, Raúl. Son muchas idioteses en este último tiempo las que vienes haciendo. Pero es que soy medio alemán. ¿De eso, por favor? No te excusa. Se te quemó el bizcochito en la puerta del horno. ¿El bizcochito? El bizcocho, sí. No sé si la Charo quiere hablar contigo. Quizás de acá un mes. Dos meses. No lo sé bien. Bueno, en realidad... No sé si yo pueda hacer algo al respecto, si te puedo ayudar, de verdad, Raúl. Que tengas un buen día, en serio. ¡Tereza! ¡Tereza, tienes que ayudarme, por favor! ¡Otereta! ¡No! ¡Chano! ¡No! ¡No! ¿Cómo se le ocurre a Joel subir esta foto de Alejandra? No, yo no puedo poner esto en internet. Y así son las cosas. Estoy sola. Sin compromiso. Y con un montón de pretendientes. Pero en este momento no quiero... Ninguna relación vacía que no me lleve a ningún lado. ¿Te doy risa? No, no, no. Solo que... Ya sabía que aceptar salir contigo va a ser una pérdida de tiempo. Llévame a mi casa, ¿ya? Espero que te termine. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te va a gustar. No me va a gustar. A ver. A ver. ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Eso! Eso eres tú. ¡Cállate! ¡Porque, sácalo, bórralo, bórralo. No, 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 no. Esperen, toque, toque. Voy a subirlo a mi muro. ¡No! ¿Qué estás hablando? ¡Dámelo, dámelo! ¡Qué loco! Ya te habían subido y te estás etiquetando en el Facebook. ¡No! ¡Que no se vuelva viral, por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Aquí está! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Sí, venía! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Qué más quieres! ¡Vas a ser más famoso que las tigres del oriente! ¡Oye! ¡Cállate! ¡Apárense! ¡Ahora apárense! ¿Para qué? ¿Para si no te veo la cara? ¡Apárense!